Bienvenidos. En esta ocasión aprenderemos a subir un video a nuestra nube de Google Drive y compartirlo a nuestra plataforma educativa Moodle. Lo primero que deberemos de hacer es ubicar en nuestra computadora el video que queremos subir. En esta ocasión este es el mío. Lo arrastraré simplemente a mi Google Drive y esperaré a que se termine de procesar. Una vez que se termine lo puedo visualizar dando clic y aquí nos aparecerá cuando los videos son muy grandes o muy pesados un mensaje que dice que están procesando el video. Una vez que pase cierto tiempo podremos ver el video ya procesado. Cuando podamos visualizar el video estamos listos para compartirlo. Para empezar debes de ubicarlo en tu Google Drive. Después debes dar doble clic para abrirlo. Una vez abierto debemos de dar clic a los tres puntos que se encuentran en la esquina superior derecha y a la segunda opción que se llama compartir. Aparecerán dos recuadros. El segundo me dice obtener enlace. Normalmente cuando subimos un video a nuestro correo institucional la configuración por default es que las personas de la Universidad Iberoamericana Torreón podrán ver este recurso. Habrá que cambiar esta configuración para asegurarnos que todos los usuarios con los que compartimos el video lo puedan visualizar. Entonces deberemos de dar clic a la opción cambiar. Aquí puedo yo cambiar quien quiero que vea el video o el recurso. Doy clic a esta opción y doy clic a la última. Dando clic puedo ubicar la última opción que dice cualquier persona con el enlace la cual seleccionaré. Aquí me dice que cualquier persona con el enlace puede ver esto. Puede ser lector, comentador o editor. Normalmente se recomienda configurar la primera opción de lector. Copiamos el enlace. Y damos clic al botón listo. Ahora sí nos dirigiremos a nuestra materia dentro de la plataforma educativa Moodle. Es importante señalar que la edición está activa para poder agregar cualquier actividad o recurso. Me voy al bloque en donde deseo agregar mi recurso y doy clic al botón añadir una actividad o recurso. Me voy a la última sección para añadirlo como una URL. Configuro el nombre que deseo para este video y pego la URL que acabo de copiar. Guardo los cambios y regreso al curso. Y ahora sí podré ver mi video en la sección general. Y al dar clic me llevará a verlo directamente en Google Drive. Perfecto. Esta fue la primera opción para compartir un video a la plataforma educativa Moodle desde Drive. Hay otra opción que es muy interesante también. Una vez que yo ya tenga mi video dentro de Google Drive y ya se haya terminado de procesar, puedo dar clic a la opción nuevamente de más acciones. Me deberé de asegurar que en compartir está la opción de que cualquier usuario de internet con este enlace puede ver esto. Y nuevamente daré clic a más acciones. Selecciono la opción de abrir en una nueva ventana. Ubico nuevamente este botón de más acciones. Y el penúltimo botón que se llama insertar elemento. Deberé de copiar este código que me está dando Google Drive y dar clic a la opción aceptar. Una vez en la plataforma, me dirigiré al bloque en donde deseo configurar mi video y daré clic a la opción añadir una actividad o un recurso. En esta ocasión, no será una URL lo que yo agregaré, sino un recurso página. Doy clic a aceptar. Configuro el nombre que deseo que tenga mi video. Alguna descripción para los alumnos. Y en el contenido de la página, deberé de encontrar este botón que se llama editar código fuente. Doy clic y pego el código que acabo de copiar y doy clic al botón actualizar. Guardo cambios y muestro. Y listo. Mi video está disponible directamente en la plataforma para que los estudiantes lo vean. Es importante que los permisos de compartir estén actualizados. Si no, los alumnos no pueden visualizar. Y listo. Estas son las dos formas de compartir videos dentro de nuestra plataforma educativa desde Google Drive. Espero que te sea de utilidad. Y ahora es tu turno de hacerlo.